Ya, entonces vamos a desarrollar un ejercicio en el que haya una compra en efectivo, ¿no? Que se pague directamente con caja, ¿no es cierto? No al crédito. A ver, vamos a desarrollar entonces el ejercicio número 7, que refiere al pago con dinero de caja por servicios de energía eléctrica. No está pagando electrocentro 300 en valor de compra, ¿no? 300 son eso. Los procedimientos, a ver. Primero, vamos a, como en todo hay que definir bien las cuentas, ¿no es cierto? Hay que definir bien las cuentas contables. La, en este caso, ¿qué cuentas vamos a utilizar para servicios de energía eléctrica? La 63, la 63.6. Buscamos en el plan de cuentas. Mantenimiento, plan de cuentas. La 63.6, ¿no es cierto? 63.6. Buscamos. Y aquí está, energía eléctrica. Es la 63.6101. Abrimos. Abrimos. Tipo de cuenta, ¿qué sería? Está bien, gestión varias, ¿no? Sin análisis, sin anexos, sin tasa. Centro de costos, ¿la activamos o no? Sí, ¿no es cierto? Porque la 63 genera asiento por destino, genera un asiento por función, ¿no? Documento de referencia, no es necesario, ¿no? Vencimiento tampoco, área, ninguno más. Moneda de referencia, perfecto. Y formatos, ¿dónde debe ir? Solo en ganancias y pérdidas por naturaleza. Es un servicio prestado por tercero, la 63. Está bien, ¿no es cierto? Y también centro de costos es por electricidad. Y grabamos. Ya está. Con eso ya podemos hacer, pero si nosotros vemos nuestro ejercicio, acá nos señala un dato más, ¿ve? ¿Qué dice? Que es 50% para gastos administrativos y 50% para gastos de venta. Quiere decir que tenemos que crear un centro de costos. En este caso, ¿dónde creamos los centros de costos? Archivos. Y luego, tablas de transferencia. Tablas de transferencia. Pero si nos damos cuenta, chicos, acá solamente existe para gastos de producción, administración y ventas al 100%. ¿Qué hacemos? Tenemos que crear uno que refiera a la distribución que nos da el ejercicio, ¿no? ¿Y dónde vamos? Archivos. Luego, tabla general. Y luego, mantenimiento de tabla general. ¿Y en qué tabla está? Aquí está, ¿ve? Centro de costos. Y aquí están los tres que estaban, ¿ve? Entonces, ¿qué hacemos? Creamos uno nuevo. Le podríamos poner el número 400, ¿ve? Le ponemos acá, 50% para administración y luego 50% para ventas. Grabamos. Salud. Perfecto, ya tenemos, ¿ve? El código 400 para administración y ventas, 50% para ambos. Salimos. Ahora sí definimos la tabla de transferencias. Nos vamos a archivos y tablas de transferencias. Ahora sí podemos crear, ¿ve? ¿Cuál sería nuestro centro de costos? El 400. Primero definimos lo de administración. ¿Cómo sería? 94. De la 94 a la, a la 79. ¿Cuánto le va a asignar? ¿Qué porcentaje? 50% para administración. Grabamos. Pero nos falta. Si lo dejamos ahí, solamente le va a generar para administración. ¿Qué hacemos? Otra vuelta el código 400, pero ahora, de la, de la 95 a la, a la 79. Perfecto. ¿Qué factor? 50%. Grabamos. Ya está. Ya hemos creado los centros de costos. Pero ahora, para hacer, chicos, las compras al contado, necesitamos también definir los parámetros. ¿Correcto? En este caso, nos vamos a reportes y luego, registro de compras y luego, mantenimiento de parámetros compras. Perfecto. Estas cuentas de compra nos sirven para hacer compras al crédito. ¿Sí o no? Tipos de documento también para compras al crédito. Subdiario para compras al crédito. Y parámetros. Lo que vamos a utilizar de acá son las casillas que están en la parte superior. Fíjense, ¿qué dice acá? Ahora, cuentas de compras al contado. Elegimos, ¿ve? Cuenta de compras al contado. En la parte superior está, ¿no? Haces clic y se va hacia abajo. Ahora, fíjense. Fíjense, chicos. Si nosotros queremos hacer, este, el asiento contable, vamos a utilizar la cuenta 63-6101. La cuenta del gasto o la cuenta relacionada a la base imponible de la compra al contado debe existir en este fichero de cuentas de compras al contado. ¿Y existe o no existe? Sí. Aquí está, ¿ve? Correcto. ¿Qué pasaría si nosotros compramos suministros de consumo inmediato al contado? Es con la 65-6, ¿sí o no? Esa 65-6 tendría que estar acá, ¿o no? Sí. Y en ese caso le creamos uno. ¿Correcto? Ese es el primer requisito. Tipo de comprobantes para compras al contado. Factura, ticket, recibo de servicios públicos y boletas. Los más comunes. ¿Correcto? Y nada más, chicos. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta estos dos. Bueno, y el subdiario para compras al contado, que está acá. O bien es con caja o bien es con rendición de cuentas. ¿Correcto? Y generalmente es con caja, pues, ¿no? Rendición de cuentas es cuando le dan un dinero y de ahí él te lo tiene que rendir, ¿no? Con comprobantes y devolver la diferencia. Es una operación similar. Pero en este caso trabajamos con caja efectivo. ¿Correcto? Pero ya están creados ambos subdiarios. No hay problema. ¿Correcto, chicos? Una vez definidos los parámetros, ya estamos listos para hacer el asiento contable. Y antes de eso le vamos a pasar un... Vamos a reindexar todos los datos, ¿ya? Las cuatro opciones de reindexación. Reindexamos para que no se genere ninguna dificultad. Y ahí está. Perfecto. El tercer procedimiento. Miren, ¿ah? Hemos definido las cuentas, hemos definido los centros de costo, hemos definido los parámetros. ¿Qué nos falta ahora? Ingresar el asiento. Nos dirigimos a comprobantes y luego, ¿a dónde? Aquí está, chicos. ¿Qué dice? Comprobante de compras al contado. Ingresamos a esa opción. ¿Qué dice? ¿Desea numeración automática? Sí, para que le asigne un código, el mismo sistema. Y aquí está el subdiario, ¿eh, chicos? ¿Es caja en efectivo o rendición? Nos dice. Bueno, para nosotros es caja en efectivo. Fecha de la operación. Fecha del comprobante. ¿En qué fecha? El 20 de enero. 20 de enero de 2017. ¿En qué moneda? Soles. Glosa. Pago por servicios de energía eléctrica. Perfecto. La parte inferior se deja así nomás, el mismo sistema lo completa. ¿Y le ponemos qué cosa? Grabar. Grabamos. Acá. ¿Desea registrar comprobante? ¿Qué le ponemos? Sí. Y ya está, chicos. ¿Correcto? Ojo. Que a partir de acá, en la medida de lo posible, traten de hacer todo utilizando el teclado. ¿Correcto? Traten de no utilizar mucho el mouse. ¿Está bien? Si no, se genera un pequeño conflicto. Mira. La compra que vamos a hacer, en este caso, de energía eléctrica, ¿va a ir en el registro de compras o no? Esta compra que estamos haciendo, energía eléctrica. ¿Va en el registro de compras? Sí. Sí, no es cierto. Sí, va. Entonces, aquí está, chicos. ¿Ve? ¿Qué dice? RC. De compras al contado. Registro de compras. Perfecto. ¿Qué cosa nos pide acá? El número de cuenta. El número de cuenta contable. Y fíjense, acá aparece todas las cuentas que estaban en el fichero de cuentas de compras al contado. Del parámetro. ¿Ve? No es cierto. En este caso, ¿qué tendríamos que elegir? Energía eléctrica. Y ahí está. Energía eléctrica. Ahí está. Energía eléctrica. ¿Proveedor? ¿Existe o no? No. Lo creamos. Ponemos crear. Anexo. El código. A ver. Aquí está. Ponemos el RUC. En este caso, de Electrocentro. Copiamos. ¿Sí? Has elegido la cuenta 63. Seguramente debe haber un error en tu creación de la cuenta. Fíjate si está bien creado. Ajá. Es la 63. 6101. Ojo. Entonces, le compramos a Electrocentro. Electrocentro Sociedad Anónima. ¿Es cierto? Desactivamos la validación de RUC y copiamos. Y acá es con RUC y copiamos. Perfecto. Y grabamos. Y ya está, chicos. Presten atención, por favor. De ahí pueden seguir ustedes. Fíjense. Van a tratar en la medida de lo posible hacerlo todo con el teclado. ¿Correcto? Entra. Entra. Ya está. ¿Tipo de documento? Recibo de servicios públicos. Ahí que está bien. Con la flechita para abajo. Entra. El número del recibo es el 0012-234. 0012-234. Fecha del documento. ¿Qué fecha tiene? Bueno, asumimos que es el 20 de enero. 20 de enero del 2017. Vencimiento. Si es al contado, será la misma fecha, ¿sí o no? 20 de enero del 2017. Moneda. ¿Qué moneda sería? Soles. Tipo de conversión. ¿Qué le ponemos? C de cambio especial. ¿En tipo de cambio? 1. Y acá, pago por servicios de energía eléctrica. Luego, ¿qué cosa me pide? Columna del registro de compras. ¿Dónde va a ir? ¿Es una compra grabada o no? Sí es una compra grabada. Entra. ¿Cuánto es la base imponible, chicos? ¿Cuánto sería la base imponible de la compra? 300. ¿No es cierto? 300. ¿Tiene montos sin afectos? No, no nos dice nada. ¿Tiene IGB? Sí. ¿Cuánto es el 18% de 300? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Acá ya. 54. ¿No es cierto? 54. Perfecto. Le ponemos el IGB. Percepción no tiene. El total del pago es por 354. Y si acá nos pide el centro de costos, chicos, ¿ve? ¿Y cuál es el centro de costos? El 400. Perfecto. ¿Y qué hacemos? Grabar. Y ya está, chicos, miren. Le puse grabar. Ahora, fíjense. Me retiro de acá. Y ya está, ¿ve? Apareció la cuenta 63 y la cuenta 64. ¿Qué cuenta nos falta para que sea el contado? Ya está la 63, la 40, a la... ¿Sí está el contado? A la 10-1. A la 10-1 de caja. Y aquí está. ¿Debe estar en el debe o en el haber? ¿En el debe o haber? Es una compra. ¿En el haber? Es una compra. Caja va a salir, va a estar en el haber. ¿Tipo de documento? No ponemos los datos de la factura, ¿ya? Para no generarlo. El número de la factura era... O, perdón, era recibo, ¿no? Lo cambiamos acá. Recibo de servicios públicos. Perfecto. Serie y número. 0-0-12-234. 0-0-12-234. Fecha. 20 de enero. 20 de enero. 20 de enero del 17. Área. ¿Qué área le ponemos? Otros... Pagos debe ser. Pago a proveedores. ¿Correcto? Claro, energía eléctrica, un proveedor. ¿Correcto? Perfecto. ¿Por cuánto le vamos a pagar? 354. ¿Tipo de conversión? C. ¿Tipo de cambio? 1. Y ya está, chicos, ¿ven? Tipo de medio de pago es el 0-0-8, ¿no? Donde no hay la obligación de efectuar medios de... Medios de pago. Efectivo, ¿ven? Perfecto. Y la glosa, pago por energía eléctrica. Por ejemplo, ¿no? ¿Y qué hacemos? Grabar. Y ya está, chicos, ¿ven? Solo tendríamos que poner la cuenta 10-1, ¿no es cierto? Y arriba no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Finalizar. Y ya está, comprobante, finalizado. Y debe estar en el registro de compras, debe estar en el libro diario, ¿no es cierto? ¿Correcto, chicos? Entonces, ponemos al libro. Gracias.